Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Several Games y hoy estoy colaborando con Juan Diego para traerles la tercera parte de la serie de la Segunda Guerra Mundial. Espero disfruten, suscríbanse y visiten mi canal. Después de los eventos del segundo capítulo, la Alemania juanchista ha conseguido dominar más de la mitad de Europa, derrotando a todos los aliados del continente. Ahora su siguiente paso es África. Esto tiene muy preocupados a los aliados americanos, es decir, México, Canadá y Estados Unidos, pues las potencias del eje son demasiado poderosas y ellos son la última resistencia que evita que dominen el mundo. Así que empiezan a discutir planes para liberar a Europa, mientras Juan Diego planea conquistar África financiando movimientos separatistas en las ex-colonias europeas, para que estas fragmentadas y exhaustas por las guerras sean más fáciles de conquistar. A la par que engañan a la población con promesas de libertad aprovechando la gran diversidad de culturas. Así empiezan las primeras rebeliones, causando gran caos. A la par que las potencias del eje le declaraban la guerra a las ex-colonias en conflicto, apoyaban a los rebeldes e invadían el continente en un desembarco masivo de tropas. Esto ocasiona una cruenta guerra que causa miles de muertos. Esto es visto por los aliados, los cuales no logran intervenir por la lejanía. La guerra fue un total caos masivo y sanguinario, pero poco a poco fueron conquistadas las ex-colonias, lo cual llevó a las potencias del eje a traicionar a los rebeldes y anexar todo el continente en un segundo reparto de África. Una jugada muy sucia, pero como dice el refrán, en la guerra y en el amor todo se vale. Al final, las ex-colonias volvieron a ser canales. Sin ofrecer mucha resistencia, esto le dio al eje el control total de Noráfrica y por tanto el aseguramiento de uno de sus blancos mas débiles, por lo que ahora podía empezar sus planes de invadir Norteamérica. Sin embargo, a Juan Diego la participación de Italia en la anexión de África lo dejó con un mal sabor de boca, por lo que decide anexarla. Esto hace desconfiar a la Unión Soviética y España, pero tras varios encuentros el tema no pasa a mayores, ya que ahora deben concentrarse en derrotar a los aliados de una vez por todas, los cuales ya hacen planes para una invasión. Por lo que Juan manda a construir una gran armada, en pro de proteger las enormes costas del Reich alemán. Aunque hay algo que ronda en la cabeza de Juan, y es la idea de invadir la Unión Soviética. Pues, sus ideologías fascistas y capitalistas difieren mucho de la comunista soviética. Debería atacar o esperar a derrotar a los aliados. Al final, se decide por la última. En América, los reyes de Canadá, Estados Unidos y México se reúnen para planear más a fondo el plan de invasión y hacer que los demás países del continente le declaren la guerra al eje. Lo cual es logrado. Continuando con la guerra en México, hace un desembarco infructuoso en las costas de Argelia. El cual no llega a nada debido a lo militarizada que estaba la zona. Lo mismo pasó con un tanque cubano. Viendo lo difícil que sería, el rey Pablo de Estados Unidos se reúne con el rey de Groenlandia. Y consecutivamente con el de Islandia, convenciéndolos de unirse al bando aliado. Pero desde una esquina estaba espiando el mago caballo, quien no duda en ir a Europa a contarle a Juan. Este, furioso les declara la guerra primero. A lo que los aliados con ayuda de rebeldes ingleses desembarcan en Reino Unido liberándolo. A lo que Juan responde invadiendo a Islandia. Y destruyendo todo Reino Unido. Este caos es aprovechado por la Unión Soviética. La cual invade exitosamente Groenlandia, encendiéndolas al armas de los aliados. Juan piensa que ya todo está a su favor. Derrotar a los aliados, invadiendo Norteamérica. Luego traicionar a Stalin y anexar la Unión Soviética y el mundo estaría a sus pies. ¿Logrará la Alemania Juanchista vencer a la URSS? ¿O será este su fin? Eso lo descubriremos en un próximo capítulo. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.